Música Espera, 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 espera Agua, agua, limonada, pico, agua, agua Pero no, pero vamos muy poquito, vamos muy poquito Falta gente, no, falta gente, vamos muy poquito Si, si, si Ush, marica, perro, no tiene sentido lo que va a pasar ahorita, huevón Ush, marica La gente que hay acá, huevón Epa, epa Mano, hay mucha gente y metida Oye, hermano Si, 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 venga, me va metiendo de todo Va metiendo de todo, va metiendo de todo De una vez, todos para adentro Todos para adentro, todos para adentro Mano, todos para adentro Mano, todos para adentro que los moteros están chimbiando Todos para adentro Hey, todos para adentro Porque no sigue, no entiendo ¿Qué? ¿Qué les gustamos o qué? De la madre a donde nosotros o qué? Eh, todos para adentro, todos para adentro Todos para adentro, todos para adentro Todos para adentro, vamos para adentro Que ellos solo quieren joder, solo quieren joder Ey, no vayan a disparar, no vayan a disparar, marica Que te ganas un hijo de puta Vamos para adentro, no, no, no disparen, no disparen Vamos para adentro, marica, no No, no fue... personas armadas para que venga vamos para adentro vamos para adentro marica voy a dar la vida como estas mano rápido me diga la joyería rápido marica que los días y mario que los moteros están jodiendo ya que el chip nos quieren dañar todo huevón rápido 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 pero les muera mucho que huevón no 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 500 metros ya estamos acá a la gala y meten de una vez meten de una vez y todo para dentro todos para dentro pues para dentro que quieren chimbiar que quieren chimbiar todo para adentro si me lo puedes traer a ver para hablar de buena para dentro marica no le sigan el juego no no le sigan el juego 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 que ellos quieren eso bueno no les sigan el juego no tiene nada más que hacer que ni a chimbiar vamos para dentro para dentro para dentro marica mucha gente huevón todos para dentro todos para dentro todos para dentro todos para dentro menos relajadas...oofme entre entre dren entre entren entre no se salga no salga no salga no salga mano donde estás que ya vamos a iniciar hoy hoy david hoy de un segundo segundo esperen que ya entró en los últimos esperen pp ya se lo iniciaron es muy lo que le falta no vayan a salir por nada y no vayan a disparar no vayan a disparar los que no tengan arma por favor al suelo chico al suelo por favor al piso alguno al piso al igual piso al piso eso 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 perfecto perfecto y no vayan a disparar y no vayan a disparar de momento de momento no disparar cualquier cosa se le avisa están parqueando están parqueando sí sí y ubíquense en estrategicamente prácticamente bien si marica a mí la plata el que bueno negociando es primero que todos nos salgan no vamos a entregar rehenes en nuestra condición somos bastante así que no vamos a entregar rehenes son los rehenes ok no vamos a entregar rehenes vamos a salir todos de aquí ok nadie va a ir a la cárcel hoy ok entonces si la policía no acepta y se nos quiere meter vamos a responder pero entonces tienen que ubicarse para que no se ven entre ustedes tienen que ubicarse de una buena manera ubíquense ubíquense bien si ubíquense bien para que editos con arma la mano apuntando con dispararse entre sí cuidado ubíquense bien eso eso así organizaditos cuando adelante de rehenes sea si lo usamos de jugo humano eso es empiezan a coger cositas mani y sol señor Oye, oye, Richard No, pa' qué No, pa' qué No, que, no, que, mano Es que hay mucha gente hablando A ver, atar, atar, amarrar La policía también se ha advertido sancionada Chicos, ¿me oyen? Pa' que solo me dé a mí, ahorita repartimos Chicos, ¿me oyen? Sí, 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 sí Bien, perfecto Un gusto, sigue el detective Paul Vale Voy a hacer encargo para hablar con usted Ok Bien, muchachos Quiero que me comenten Qué es lo que sucede, vale En primer lugar, cuántos rehenes los que tienen ¿Me oyen, Larry? ¿Quién es el que va a negociar? ¿Quién es el que va a negociar? Pero un momento, ¿qué pena? Yo sé que va a negociar ¿Qué sucede yo o qué? ¿Va a negociar quién, muchachos? Bueno, bueno, vamos a negociar entonces Hermano, tenemos tres rehenes Somos bastante adentro Ok Creo que le quede claro eso Vale, vale Entonces, nosotros simplemente queremos agarrar todo el dinero Por favor, silencio, por favor Por favor Por favor Por favor Por favor Por favor que uno Vale Vale Vale, siguiendo con lo que estamos hablando Eh, nuestra petición Es que ustedes Cuando nosotros tenemos aquí De sacar todo el dinero a la muchacha Se retiren y nos den vía libre Ok No vamos a entregar rehenes Vamos a salir con los rehenes Y los vamos a dejar ahí Ya que no podemos entrar rehenes Entonces Ustedes tienen aquí como la desventaja Así que le pido que sea Buen negociante, hermano Y acepten mis términos Que es como la mejor opción que tenés ahorita Vale, vale Deme un momento Deme un momento, por favor Eso, bien Qué bueno que hagan silencio Ay, lo que nervio Es el cantante del gueto Les, les, les Les Le sacas un tema, ¿no? Qué bueno, rapa Amigo, les Ay, sí, amigo Les Yo estoy afuera Aló Aló Afuera Escuchame, ahí La verdad Tres motos Cuatro motos No, no son tantos No, no son tantos Pero son muchos Bueno, no pasa nada No pasamos más Listo Pero a ver Aquí afuera Ajá, estamos No, estamos aquí negociando Vamos a ver qué nos dice el Detective Entonces, pues Estamos esperando a ver Qué nos dice Cualquier cosa me comenta Ya, ya Bien, chicos ¿Me oyes? Sí, señor Lo escuchamos Dale Espérenme un momento acá Que vamos a hablar Con mi superior Para poder Adjuntar sus solicitudes Y que va a resolverlo De la mejor manera ¿Vale? Vale Vale, vale Vale, espera Chicos, eso Mientras tanto Vamos a esperar No hagan tanto ruido Por favor Ya saben Que eso es una cosa Delicada Sí, por favor Es que Créame que Necesito saber tu nombre Por favor Para poder hablar Doctor Doctor Gru Bien Doctor Gru Como ya saben Soy el detective Paul Vamos a hablar con mis superiores Para poder Realizar las peticiones Los cambichones Vale, vale Y que no pierdan La paciencia No, no Tranquilo Que lo último Queremos perder La paciencia Estamos aquí Pues Solo somos chicos Que salieron del barrio A buscarse unos pesos Todos tenemos hambre Aguantamos en la calle Entonces hermano Es eso Vale, perfecto No quiero que pierdan La paciencia Vale No, tranquilo hermano Ustedes cooperan Nosotros cooperamos Pero sí Que la confianza Sea mutua Eso, perfecto Denme un minuto Vale Mano Me va el corazón A mil huevón Que hijo de puta Me va el corazón A mil Mano Yo no sé Pero yo No sé Cómo salir Esa vuelta hermano Y como así Que no No hay todavía poco Gente que es huevón Gente Esa gente Acata hermano Y no mano Vamos de ocasión Tengo miedo Eso me tiene Temblando Escuchame Es hora Es hora De salir No, no Espere, espere Sirlajado Espere, espere Que Sirlajado Que ya estoy viendo Desde aquí ¿Sabes cuántas patrillas son? Sí, estoy viendo El camión De SWAT Sí, sí Pero ¿Sabes cuántas patrillas son? Me contó el helicóptero ¿Cuántas? Seis motos Y doce patrillas Y una insult Ok, ok Ey, ey, ey Chicos, chicos, chicos Chicos, chicos Me comentan que es Una Insurger Doce patrillas Seis motos Un helicóptero Ya llegó el SWAT Fácil Ok Ok, miren Ok, chicos, chicos, chicos Chicos Vamos Lo siguiente Lo siguiente Lo bueno es que tenemos gente ahí De rehén Somos todos iguales de lo mismo Así que En una cosa En que la situación se pueda pesada Recuerden que podemos Obviamente al ser tantos Podemos huir Algunos supongo que harán plomo Podemos resistir Acá adentro Podemos darnos Ok La idea es que todos Cuidado Sí, venga Algunos hagan frente Algunos hagan frente Por favor ¿Qué se va a trincherar con nosotros? Yo me trinchero Sí, cualquier cosa Si ellos quieren entrar Nos toca trincherarnos Y dar todo lo de nosotros Ok Escúchame La salida definitiva Por atrás Por atrás Nosotros vamos a matar Todos los de atrás Con un test Ajá, yo le aviso Nos van a tirar a cualquier Eh, Andrés Vení, vení un momentico Vení, rápido ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Vení Lo que vamos a hacer Es decir Pues acuerdos de esos rehéns Sí Que nos los llevamos Sí Pues vamos a Espere, espere, espere Uy Oye, oye, oye ¿Qué está pasando? ¿Por qué hay disparos? ¿Y qué fue eso, marido? Aquí es que convirtes Uy, uy, uy Va a tocar salir No, llegaron los moteros Seguro Sí, sí Se están yendo Se están yendo, se están yendo Nos están dando Nos están dando Nos están dando Dale, dale, dale Mano, ¿no? Esperen, esperen, esperen Esperen ¿Qué está pasando afuera, señor oficial? ¿Qué está sucediendo? El oficial se fue El oficial se fue Mano El marica salió corriendo Yo creo que es un momento de Soy cagado, marito ¿Sabes que salimos? ¿Sabes que salimos? Mano, pues le están disparando Y siguen disparando ya Sí, otro tiro más Y nos ponemos agresivos Varios, varios Uno no, varios Varios, varios Uno no, varios Hácelo como ellos dicen Tres atletas y ya Mano Me quiere dar dolor de cabeza Sí, sí, señor Sí, señor Vale, chicos Voy a mantener Que mantenga Ahí la calma, vale Vamos a estar tranquilos Pero ¿por qué están disparando? Otro tiro más Y nos Y por qué Y por qué están disparando Para empezar Necesito que Uno de vosotros Me diga un nombre, ¿vale? Para referirme a él Doctor Gru ¿Nombre de qué oficial? Señor oficial ¿Me escucha? ¿Cómo? Repíteme Doctor Gru Pégale, grito Doctor Gru Doctor, ¿cómo? Doctor Gru Doctor Gru, vale Doctor Gru ¿Me escuchas? Sí, señor Vale, doctor Gru Soy el oficial Roberto, ¿vale? Sí, señor Vale, para empezar Necesito Que me digáis Cuántos renes Tenéis ahí dentro ¿Vale? Son cinco hermanos Y todos están vestidos Igual que nosotros Vale, doctor Gru ¿Cómo se encuentran los rehenes? ¿Cuál es el estado? ¿Cómo es el estado de los rehenes? Todos se encuentran muy bien Señor oficial ¿Se encuentran bien? ¿Seguro? ¿Puedo hablar con ellos? Hablo uno solo a la vez Uno solo a la vez Por favor ¿Quién va a hablar? El Quiero que me hablen de uno en uno Bueno, uno a uno De izquierda a derecha De mi izquierda a derecha Por favor El de las Cosas raras ahí Ya, ya, ya Ay, marica La volvieron a robar ¿Pero si lo hemos tratado bien? ¿Sí o qué? Diga pues pa' Dos minios tres Huevan Qué chimba Huevan El siguiente El siguiente Por favor Que es su declaración De cómo está ¿Cómo se encuentra? Sí, sí Por favor No me queden mudos Tranquilo Listo Bueno, he escuchado a la mayoría Algunos están como Mía asustados Y no, no quieren hablar Bueno, me haciendo el corazón a mil Es que no quiero que nos baneen Huevo No quiero que nos baneen Es que eso es lo último Que yo quiero Bueno, es que tengo tanto miedo Vale, hermano Nosotros no vamos a salir Sin los rehenes Eso lo quiero dejar muy claro Ok Vamos a mantener la calma ¿Vale? Pues la verdad es que Me encuentro muy asustado Y estoy temblando En ese momento, hermano Por eso quiero Que todo surja De la mejor manera No te asustes Porque va a salir todo bien ¿Vale? Ay, Dios mío Le pegué eso acá Eso es Pedro Eso es Pedro, hermano A ver ¿Cómo va la situación? ¿Sabes el problema? Que necesito que me vaya sacando Los rehenes de uno en uno Antes de que ustedes salgan Para yo asegurarme No, señor No vamos a proceder a hacer eso Bueno, pues Entonces no sé cómo van a salir Porque está todo cortado Y no van a poder seguir Entonces Bueno, entonces Por eso estamos negociando, hermano Yo le digo Por eso mismo Salimos con los rehenes Sí, pero para poder Yo quitarle Los vehículos Y eso es para que ustedes Puedan salir Necesito que me saquen Primero los rehenes Es que no podemos Hacer eso, por favor Quiero dejar luz, hermano Pero con decencia Por favor Ya Bueno, pues ya te fue la cuestión Sí, o qué bueno Pille, pues Malú como vino aquí Todo va a ser el propio Sancojo Literal, literal Un saludo especial Para la mente Lidical ¿Con quién estás hablando? Dígame Alias Lachan Lachan Sí Listo, listo Listo, pille, pues entonces Nosotros por qué no entregamos los rehenes Porque pues nos dejan aquí Como un Sancojo O sea, no se entran y chao Pues Pues no te dicen Oye, si van a negociar Algunas salidas Me dicen Para avisarles desde afuera Nosotros no les vamos a hacer nada A estos parceros Porque estos parceros No tienen nada que ver con nosotros Nada En una vuelta Así, sí, o qué Entonces No tienen nada que ver Y están igual a vestir Pues obviamente Porque los quisimos Poner así Para el estilo Para el flow Nos pilla para la vuelta Entonces Nosotros Vamos a ir con los rehenes No le vamos a hacer nada Los vamos a dejar en un lugar Nosotros le damos la uita A la vuelta Pues como sea Pero necesitamos Como algo que nos diga Que ustedes no nos van a hacer nada Estas vueltas La verdad No es la primera vez Listo Entonces pilla pues A estos cuatro Los vamos a soltar En un punto estratégico ¿Sí o qué? Los vamos a liberar A ver si no tiene más info Donde quieran Bueno, no, Javi Ya No había hecho este rol O sea, está chiva Pero es que Estamos perdiendo Es que es el problema Que Yo no quiero que Vayamos sanciones Ni nada, bro Porque me acaban Me dio la ¿Qué pasó? Puta, me caí Espérate Espérate, espérate No nos siguen Donde nosotros vamos Que no estamos Mira, ellos te van a disparar Cuando salga Un helicóptero Alguna vuelta Sí, sí Listo, levantados Para la mierda Listo, los llevamos Por ahí en una zanja En una bolsa ¿Qué está pasando afuera? Sí, 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 sí Sí, sí, sí Sí, sí, sí Ay, hermano Vea eso Ay, oficial, oficial, oficial Ay, oficial Ay, por favor Tengo mucho miedo Marica, qué putas ¿Qué está pasando? No juega, mi madre Me está asustando Hijo de puta Atentos, atentos Ya si quieren negociar limpio No juega Juega, mi hermano Paso oficial ¿Por qué me disparáis? ¿Por qué me disparáis? ¿Por qué me disparáis? Si son ocho motos Pero que no nos los vamos a llevar Ya le siento que solo vamos a ir con ella Y nos montamos Ya, pero al principio no me había dicho eso Bueno, qué pena Bueno, que eso, listo Entonces cambiamos Cambiamos el término Por favor, por favor Déjame hablar Eh Mira Más fácil aún Para que todo salga más rápido y fácil Nosotros salimos con los rehenes Con pistola en mano apuntándoles Ya que En cualquier caso De que ustedes se pongan creativos O se les dé por hacer alguna de sus estrategias Que practican tanto Pues vamos a proceder a disparar Y nadie quiere que aquí se forme una Prácticamente una carnicería llena de sangre No queremos eso Y ustedes yo creo que tampoco quieren eso Exacto Entonces nosotros salimos con los rehenes Con arma en mano Nos montamos Y ya ustedes verán lo que hacen Pero primero que todo Que por lo menos Que por lo menos Se hagan a un Por lo menos que Despeguen un pedacito Oye, una pregunta ¿Dónde está el cuarto rehen? Porque en la puerta yo solo logro ver a tres No, no, no Están cuatro, están cuatro Eh De pronto La gafita, señor La gafita, señor oficial Ah, listo, listo Eh, sí, el problema es el gafita Bueno Bueno Dime, dime Es primordial que diga que liberen la zona Y que nos aseguremos de que lo hayan hecho Pues si no Ni importa el que trato Vamos a salimos No cagan a ti Entonces, señor oficial ¿Qué le parece a mi propuesta? Yo Ahora mismo ¿Sabes lo que le puedo ofrecer? ¿Qué me quiere ofrecer? Para que nos parezca justo Yo ahora mismo Tengo las motocicletas preparadas Eso va a estar ahí, sí o sí Bueno, pero antes por lo menos Por lo menos Por lo menos Que nos despejen un pedazo Sí Yo le despejo Mira Yo le Tengo Tres patrullas ahí puestas Para que no salgan Para que no salgan Si usted me ha soltado otra red Yo le he quitado eso No, 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 no Es lo que le puedo Es lo que les puedo Entre, pues mi aviso Entre, pues mi aviso Entre, pues mi aviso Usted no ha entendido Hay que explicárselo Con plastilina Vamos a salir Apuntándole a los rehenes Hasta el punto Que nos subamos a los vehículos Si no acepta eso Sí, pero todavía Todavía le quedan Le quedan tres rehenes Es lo que le estoy Pumiendo siempre Cuatro, cuatro, cuatro Cuatro Pero, claro, claro Pero, pero Si me aceptan Si me aceptan Lo que les he dicho De De darme un rehen Y los coches Que tienen delante Y te quedan todavía Tres rehenes Eso es lo que prefiero Ahí me oye Bueno, muchachos Déjenme hablar Déjenme hablar Encima es que le dejo Vía libre Por un rehen Señor oficial Se está comunicando Con Don Sobelo Ville La vuelta va a ser la siguiente La vuelta va a ser la siguiente Por lo que tengo pensado Le vamos a dar un rehen Porque nos dé salida limpia El otro rehen Salida limpia Salida limpia Gracias, gracias Salir Salir y amigo Gracias, gracias Gracias a Maricada De los carros de policía Si quieres a que me doy ya Y le voy a ir No, no, no No, no Andrés, venía Por las barrieras Andrés, venía Por ahí Esperen Por favor Por favor Por favor Todo silencio No hablen todos a la vez Si van a hablar Por favor no hablen tan duro Señor oficial Deme un momento Hablar aquí con mis compañeros ¿Qué pasa? Al ser No se preocupen No tengo precisión Venga, por favor Por favor Chicos Algunos No, no todos Por favor Y sigan apuntándole No los den a apuntar Yo te digo Mira Apenas A los rehenes Nos van a cagar así Sí No hablen todos a la vez Uno a la vez Por favor Hable Pablo El que está hablando ahorita El Pedro No sé Yo pienso que nos quiten Los dos helicópteros Para que no nos ubiquen Por aire Es que ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no tiran por el primer rehen? Es que no tiran por el primer rehen Es que la persecución Vale, vean Compa ¿Sabes lo que va a pasar? Vamos a sacar a los rehenes Y nos van a cagar a tiro Obvio, obvio Es que el último rehen va a ser pa' eso Pa' que les decimos a ellos Que les damos un rehen Pa' que no nos prendan a tiro No, mano Oye, mano Vea, vea Nosotros ya le damos la mierda Esa, sí, esa es buena Si, si, si Si me entiendes Si me entiendes Le damos un rehen Y ellos no nos dieron nada Exacto, mano Vamos a decir Pepe, pepe Señor Detectivo Oficial Lo que sea Me escucha Bueno, aquí charlando con sus compañeros Para que nosotros le dimos un buen acto de fe Dándole a un rehen ¿Y usted qué nos ha dado a cambio? Eh, no había más acordado nada Exactamente Bueno, entonces es el momento Que usted haga un acto de fe Y si quiere otro rehen Haga en ese momento un acto de fe Y yo le libero Luego a otro rehen Listo ¿Quiere que haga un acto de fe? Sí ¿Qué, qué, qué Pero dígame Dígame qué va a hacer primero Le quito el camión negro Este que tiene delante de la puerta No, joder No sirve, bro Ahí se van a posicionar No, no, que limpie todas las calles Que limpie todas las calles No, no, no Mira, sí Escúchame, escúchame Escúchame Y nos van a cagar a tiro Si yo le retiro el camión negro Este que le estoy diciendo Y se lo quito totalmente de aquí Va a tener visión De todo lo que es delante de la entrada Y todas sus motocicletas ¿Entiendes? Entonces no va a tener ningún oficial Por ahí detrás escondido ¿Entiendes? Vamos a hacer un dos por uno Ves ya Nos quitan Nos quitan el de ahí frente Y nos quitan el de al lado Sí Yo le he quitado O sea, nos puede quitar el de al frente Y nos puede quitar el de al lado ¿Y eso por qué? Ah, sí, por uno solo Porque por el anterior Nos dieron nada Listo Ahí está negociado Sacamos uno Y ustedes con el anterior Nos dieron nada Lo podemos decir Sácame el rey entonces Y yo lo gestiono Ok, ¿sabes qué piensan, chicos? Vengan, vengan a qué momento Sí, pero no todos No todos, no todos No todos, no todos Sí, no todos No todos Vendres, mira Mira, ¿por qué no hacemos esta? ¿Por qué no hacemos esta? Fíjate Cogemos Solamente le damos uno más ¿Y o qué? Porque nos quitan, no sé El helicóptero de una chimbada Y nos llevamos a dos Marica Y que en una parte O sea, que ellos nos van a seguir Y que cuando nosotros bajemos Nos vamos ¿Tú no entiendes? Bueno, es que Vos, de aquí No vas a poder salir Tienen que entender eso Es que por eso Por eso es eso Por eso O sea, no van a dejar salir Marica Pero por allá en una mierda Mientras ellos nos siguen Lo dejamos al lado de la carretera Y ya nos seguimos Es que ellos no Eso no lo van a dejar hacer No lo van a dejar hacer Apenas salga No, y apenas salgan Hay mucha gente a la izquierda También Porque por eso Es que yo soy yo Me lo hace Siempre hay gente a la izquierda Y a la derecha Entonces Eso no van a dejar Porque nos van a perseguir Nosotros estamos negociando Era porque no nos siguieran Compa Yo prefiero Yo prefiero Vayan a posicionarse Vayan a posicionarse Loco Ey, sí, pana Porque están todos aquí Pues, hombre Vayan a posicionarse Yo prefiero Ey, no, no, no No se den la vuelta No se den la vuelta Porque recuerden Que el mansito está allá Yo solo opino Yo solo opino Yo solo opino No, no sé Ahorita No nos dieron nada Por el que estamos ahí Sí o qué Entonces soltemos uno Que nos suelten ellos todos Vean Vale chimbolo El helicóptero No, el helicóptero Vale guau Porque hemos usado mucho Bueno Sí, sí A ver, a ver Podemos hacer algo Que nos despejen Todo 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 una vía Digamos la derecha Puede ser Y que a cambio Y a cambio Le damos el otro rehén Para que Pero tiene que hacer eso Que quite primero el camión negro Y ahí sí quite Las otras Por el otro rehén A ver, lo voy a decir Bueno, eso Que quite los helicópteros Que quite los helicópteros No, no Los helicópteros No, papi No, el helicóptero El helicóptero vale hueva El helicóptero vale hueva Huevón El helicóptero no vale huevo Obviamente no Obviamente sí Porque somos muchos Huevón Somos muchos Somos muchos Pero uno va a caer Uno va a caer Uno va a caer Sí, huevón Algunos va a estrellar Ya, ya se movió el carro Algunos va a estrellar Sí o sí Algunos va a estrellar Y alguno Alguien Van a caer obviamente Sí o sí Algunos va a caer Algunos va a ser tan pendiente Que va a estrellar No van a poder subirse a la moto Algunos no sé Se tienen que darse cuenta Que sí o sí Alguien va a caer Eso es obvio Bueno, entonces Bueno, tú Pero a lo último No, vamos a entregar dos Vamos a dejar al menos uno No, vamos No, vamos a dejar dos Vamos a dejar dos Ah, bueno, sí, sí Oye, dejaron Dejaron el camino arriba ¿Saben por qué? Porque a la izquierda A la izquierda Hay menos Hay menos patrullas Bueno, dejaron el camino A la izquierda Señor oficial Váyanse todos Para atrás Carechimbas Que no van a ni andar Hombre Señor oficial ¿Me escucha? Sí, dígame Y todos más atrás Todos más atrás Eh, bueno Eh Les cuento entonces La idea La idea Es que Nosotros ¿Qué pasó con el camión? Eh Lo mandé allí Al fondo Donde no se puede cubrir nadie Pero nos pueden disparar No, no Aquí nadie va a disparar Aquí Mira Te voy a contar La normativa que yo tengo De acuerdo Según mi departamento Y me obligan a cumplir siempre Eso dicen todos Yo no puedo abrir fuego a nadie A no ser que me abran fuego a mí ¿Me entiendes? O que mi vida corra peligro Si mi vida no corre peligro No voy a poder abrir fuego En ningún momento ¿Entiendes? Bueno Entonces Mientras nosotros Mientras a ninguno de ustedes Quien se nos apunte No vamos a abrir fuego En ningún momento Es que Es que Es que nosotros tampoco Es que nosotros tampoco Si La están haciendo muy duro Si, si La están haciendo muy difícil Herman Nosotros queremos negociar ¿Cuánta de la pistola que tenemos? Me la regalaron ¿Cuánta de la pistola que tenemos? La perpetuación mi bro ¿Me la otra vez que voy a decir? Que me saca un reel Le pregunte paso ¿Mejor la venta? No sé Creo que sí No sé Es mejor que la VINTAG Creo que sí ¿Qué cargadora utiliza? Pistola normal A ver, señor oficial ¿Qué cargadores utiliza? Nosotros la camo terreno Y se nos despejan Todo el lado El lado derecho O sea Hacia donde está usted Hacia abajo Por la entrada De la joyería Lista ¿Y eso por qué? Por otro rehén O sea, por un rehén Porque ya le dimos 1 ¿Listo? Le dimos un rehén Y los hago Bueno, yo veré Que sea cierto A ver Que salga A ver El El primero El primero El primero Salga el primero Levantate, por favor Cuidado Cuidado Tú no, tú no, tú no Tú no, tú no Por favor Ese Ese El que levantó El de las orejitas El de las orejitas Salga, 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 salga Salga, salga Rápido, rápido, rápido Y volvete Eso Eso, muchas gracias La rebelión de los Minions Parece que ese rol Ya no me está usando Porque Porque siento que Que todo es un problema Sí Y ya No sé Maldita sea ¿Ello no oficial? Entonces Qué puta risa Cuando Cuando me voy a ese marico Que mano Yo me estoy saturando ya Espérate Mano, mano No sé Le podemos pedir unos panchos Unos choris Para que nos traigan Y si secuestramos Y si secuestramos a ese Hijo de puta Mano, porque hay más gente El SWAT Está a la izquierda De nosotros El SWAT Está a la izquierda De nosotros Sí, pero si salimos Con los rehenes Ahí apuntándoles No pueden hacer nada Mano, mano Es más, escúchame Tienen francotiradores Tienen francotiradores Claro, apenas llegamos Nos salgan a tiro No, no, no Llego, no puedo No llego Oficial, tengo hambre Por favor Silencio, silencio Silencio, silencio Creo que van a mover Las patrullas Sí, están subiendo Las patrullas Van a Ey, van a mover Las patrullas Ok Que no, no Vamos a hacer las cosas Bien, chicos Por favor No se alteren Bien, eso Todo va muy bien Bien Están subiendo Las patrullas Ok Señor oficial ¿Me escuchan? Sí, señor Dígame Nada, pues Estamos aquí ¿Cómo seguimos? ¿Me parece Lo que hablamos antes De los helicópteros O qué? No, a mí La verdad no me interesa Solo le digo Que me interesa Los agentes Del SWAT Que están ahí A la izquierda Cuando salió Mi compañero Fermín Me digo Ratamona Comprendo Tranquilo Tranquilo Que somos muchos Y usted no sabe Quién es quien Para la mía Para la mía De acuerdo Y ¿Por qué quiere que quite Esos de ahí exactamente? ¿Por qué están las motos? Por una parte Sí Vale, pues Sáquenme un rehen Otro rehen Que lo saco Todos los otros Solamente De que Si esos maricas Llegan a hacer algo Ya Para la mierda Se van los rehenes ¿Sí me entiende? Yo les aviso En el momento Que En el que Algunos de ustedes Apuntan uno de mis oficiales Ellos van a abrir fuego Aviso desde ya Es que Usted cree Nosotros vamos a responder También ¿Sí me entiende? Y yo puedo decir Usted me puede decir Cualquier cosa Y puede ser verdad Mentira ¿Me entiende? No puedo confiar En alguien Nosotros tenemos Los rehenes ¿Sí me entiende? Claro Pero no puedo confiar En usted Si Si está tomando Una joyería No sé ¿Cómo va? Un berraco Un berraco rehén Dos Teníamos cinco Ya tenemos tres Y todavía Tengo con la misma marica Que hay Yo solo hago una pregunta Este marica Primero nos está diciendo Este policía Nos está diciendo Primero que Que no vamos a disparar Que yo no hay que Ahorita nos está amenazando Que No se está amenazando Yo nunca Acabe de disparar Ni en nuestra bala Ah bueno Entonces no nos está diciendo Que no nos atribillar Hombre Este marica Ya me está sacando Es como la paz Sin ser hermano El solito Me está confundiendo Vale Entonces ¿Qué quieren Hacer ahora exactamente? Bueno Hay que hacer eso ya Hay que salir ya Hay que salir ya Prácticamente Sí Tranquilo Ey No le van a salir todos Es decir Uno por uno No 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 Ey Lo mejor es que salgamos De una vez ya Todos con los rehenes En mano Y nos vamos Obvio Chichingo Ya No ya No no Ya Llamamos los rehenes En la Llamamos los rehenes Con la pistola En la mano Y salimos de una vez Si ellos Se atreven a disparar Obviamente ¿Qué va a pasar? Que aquí va a haber una carnicería Y nadie quiere eso A menos de que ellos lo quieran Porque yo sé que muchas veces No respetan lo que dicen Alguien Alguien Pero ellos no saben Ni nada Pero si salimos todos así No hay manera de que sepan Quien es rehen y quien no No nos pueden Porque no pido salir a revisar Como es esa chimbada Pero hasta el fondo No mano Mano Es que Mano Quiere que le diga algo Bueno y si nos tasean Si nos tasean Mano Créanme que Si no salimos ahora Créanme Entre más tiempo Se nos va a complicar más ¿Por qué? Papi Te van a gritar Apenas Te van a gritar No podemos dejarlo Para el mini Tenemos que decir Miramos Vamos a salir todos juntos Y no Y ella no puede saber Quién es Claro 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 Entonces no nos puede disparar Mano Hagamos eso y ya Sí Hagamos eso y ya Hagamos eso y ya De una De una De una Le hacemos eso Decirle Vamos a salir todos juntos Y trate eso Negoguemos los carros Espera No porque si ya nos quedan No rehenes Bueno Y si es Parece que somos muchos Van a bolear No 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 Pero lo negociamos Que no permiten Que vengan los rehenes acá Y que se mezclen con nosotros Por eso Por eso No saquen No saquen Ajá Sin armas Sin armas Todos salimos con manos en alto Sin armas Sin armas Ya 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 Digámosle eso Bueno señor oficial Le cuento rápidamente Lo que vamos a proceder a hacer Ok Somos aquí Como ya sabe Bastantes personas Entonces Vamos a coger a los rehenes Y vamos a salir todos Con los rehenes Ok No vamos a hacer nuestras motos Somos bastante Y los rehenes Los vestimos igual A nosotros Ok Así que Yo Yo que usted Tendría cuidado Si intento hacer alguna cosa Porque todos van igual Uy que jugadota si era Eh me escuchan Me escuchan Pero escuchenme Pero escuchenme No no tengo que salir Pero es todo o nada No es todo o nada Bueno señor oficial Vamos a proceder a salir Ok Pero bueno No caben todos En las motos No sé Pero no Pero no sé No sé cómo se va Escuchenme Vamos a salir mezclados Con rehenes Y todo No caben todos En las motos Bueno no sé No pasa nada Cada quien va a buscar Cómo escapar de aquí Escucharme Escucharme No 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 pueden Estamos con los rehenes No pueden Escucharme Como ahí Pero bueno No Nadie va a sacar arma Tranquilo Bueno bueno Vamos 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 Por donde No Mira güey Oficial Oficial Pero si se está consciente Que si le dispara a alguno Puede matar al rehen Si sabe si o qué Vamos a hacer eso Vamos a hacer eso Mejor que no dispare Mejor que no dispare Porque Bueno llegamos a cien Llegamos a cien Nadie tiene arma Nadie tiene arma Por favor Organícese todos Organícese Esperen 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 Por favor Escuchen Vamos a salir todos Los rehenes van mezclados Entre nosotros Si les disparan Está poniendo la La crealidad de los policías En juego Así que Amor y patria Por favor Un momento Un momento Por favor Por favor Por favor Echemos por favor Un minuto de silencio Y cuando pase el minuto Amén todos por favor Y salimos en nombre del señor Amén Amén Silencio desde ya Un minuto de silencio Banana Banana Bueno mi moto ¿Cuál es? Es lo que estoy pensando Marica Yo todo se Ah mi moto La que está ahí tirada Conorrea Ok Ok Amén 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 Muchacho Ay, mano Chao, viémonos Mano, no le doy el tabulador, weón, no Me están persiguiendo Ey, mano, bien Yo no sé qué habrá pasado luego de eso Ay, chorindel, va en las manos Yo no Ay, mano Uy, son muchos, weón Son muchos, muchas patreras detrás de mí Jue puta Mano, necesito ayuda, necesito ayuda, weón ¿Cómo va? ¿Cómo va? Mano, me quedan 7, 6 de gasolina y tengo como 4 motos ¿Tiene helicópteros? Ay, con urrea, no ¿Tiene helicópteros? No, pero tengo gasolina ¿Dónde está usted? O sea, llegué, llegué al frente, en esa avenida que está en la cárcel En el pentágono He sido ahí ¿Dónde usted me recogió la otra vez en la televisión? Sí, sí, sí Eso injusto ahí Llegué, llegué Bre, bre, bre Mano, diga la Nick, diga la Nick, que vaya a dirección Dirección La 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 Papi, papi, llegaste a dirección a la cana Dirección a la cana Dirección a la cárcel Dirección a la cárcel Rápido, rápido Rápido, ciza, 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 ciza Y marcame el GPS, marcame el GPS, marcame el GPS Te creen, Dios, man, en el momento de rezar Sí, 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 man, no, es que tenemos resto, güey Tenemos resto detrás Sí, no, pero es que no podíamos, marica Son cuatro Mano, hijo, se me sube, lloríndale atrás mío ese huevón carechimba Mano, no, es el momento decisivo Allá creo que, no sé Uy, marica, qué hijo de puta tan aragán Allá hay algo Hay gente, gente Allá hay gente, 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 hay gente ahí, allá Bueno, la única es que me tira al agua Mano, es que tengo apenas Tote de gasolina No llega No llega Sáquelo, 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 sáquelo del bolsillo No llegas Llegando, 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 llegando Ah, bueno, melo, melo, melo Yo estoy aquí en la mitad de la calle El parque ahí se monta No, hay mucha policía, marica No, no llego, no llego No hay caso legal Mande ubicaciones de una vez Entonces yo lo recojo ¿Dónde está? ¿Dónde está? Yo lo recojo Voy llegando allá a la ubicación Pero tengo muchas patrullas de atrás No, vea, de la vuelta De la vuelta No, no, cero de gasolina Cero de gasolina ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Yo lo recojo ¿Dónde? 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 No, sí, sí, sí Móntese, móntese Móntese, móntese De la vuelta, de la vuelta Para que no le alcance a voltear No, marica Es una gasolina, hueván Subite con él, subite con él Subite con él, subite con él Espérate Bájese, bájese, bájese Aló ¿En qué parte va? Bueno, ¿dónde está usted? Estoy ya cero de gasolina ¿Cómo que son cero de gasolina? Estoy cero de gasolina, weón Cero de gasolina Me quedé sin combustible ¿En qué parte va? Sin combustible ¿Lo van a coger? Sí Ya, se te acabó el juego con Chitumare Párate, párate Párate Tírate, tírate Eh, tranquilo, señor oficial Tranquilo Ok, tranquilo, tranquilo Eh, tranquilo, tranquilo Eh, María, hombre Tranquilo, tranquilo Tranquilo, señor oficial Tranquilo, tranquilo Ya, ya, ya Ey, pero, ey, pero Ey, pero, ey Bájale la grosería Ey, bájale la grosería Eso es respetoso Ey, pero, ey Bájale la grosería Bájale la grosería Malparía vida No, mano No, era imposible, marica Era imposible No hay que conseguir gasolina, weón Uy, marica Ay, gonorrea Ay, gonorrea Ay, marica Ay, marica ¿Qué es eso? Bro, ¿qué es eso? Ay, ay, ay Mi mamá Ay, mi mamá Ay, mi madre Ay, Dios mío No podemos llegar Con más gente Bájale la grosería Negrito